108.000 fanegas fue la cantidad de producción que reporta Copeagri RL en la cosecha 2018-2019, registrando una baja de 4.000 fanegas en comparación con la cosecha 2017-2018, que fue de 112.000. Asimismo, se reportó que recibieron el grano de 4.600 productores, de los cuales un 95% entregó menos de 100 fanegas. Cerramos la cosecha con 108.000 fanegas, un poquito menos que el año pasado, 4.000 fanegas menos que el año pasado. La calidad estuvo mejor, sin embargo, ese indicador de producción resalta nuevamente la situación que está viviendo la caficultura del país, en disminución año tras año, es preocupante, sin embargo, la cooperativa viene desarrollando programas importantes para tratar de hacer sostenible la actividad, para buscar llevarle a los productores diferentes programas y servicios que le ayuden a continuar en la actividad. Fueron 4.600 productores que nos entregaron producción, casi el 95%, menos de 100 fanegas, seguimos en manos de pequeños productores. Cabe indicar que con el fin de apoyar a los caficultores, el Consejo de Administración aprobó un proyecto por un millón de plantas de almácigo. Y la cooperativa hoy pues está en un proceso de apoyo con almácigo, este año por acuerdo del Consejo se ha puesto a disposición de los productores de más de un millón de plantas de almácigo, hoy ya hemos entregado cerca de 100.000 plantas, el proceso de entrega de almácigo va bien, gracias a Dios, almácigo de diferentes variedades que buscan llevarle a los productores un insumo que sea tolerante a roya, que sea alta productividad, que comiencen a cambiar poco a poco, porque uno de los fenómenos que ha venido afectando a nuestra actividad es el tema del clima, pero también el tema de enfermedades y hoy un evento como este, pues muchos de esos temas van a ser abordados de manera integral, todo el tema de valor agregado, pues la cooperativa viene haciendo importantes inversiones en el tema de innovación para tratar de que una de las actividades que más dinamiza la economía y que la cooperativa tiene un arraigo fuerte, pues se siga sosteniendo. El encargado del beneficio también hizo un llamado a la población, ya que muchas veces se consume un café que no es de la zona y por ende no se apoya a lo nuestro. El desarrollo del país inició con la caficultura, hoy tenemos claro que el café es uno de los aspectos en la cultura, en la vida de los costarricenses de alta importancia y tenemos que buscar defender lo nuestro, tenemos que buscar promover que nuestros productos, que nuestras materias primas sean transformadas, seguir exportando grano, seguir exportando materia prima, pues hoy hay mercados dispuestos a pagarnos diferenciales importantes por todo el tema que hace la cooperativa, que hace el ICAFÉ, que hace el país en lo que es imagen y buscar defender la calidad, promover la calidad, pero hay importaciones de materias primas, etcétera, que hacen que el producto de café que tenemos que degustar en nuestra mesa, a veces no es ni de Costa Rica. Indicó que se tienen que informar para que consuman productos de los caficultores de aquí. Y eso es una reflexión importante, válida, que hay que hacer para tratar de defender lo nuestro, el café del Valle, el café Chiripó, el café que consumimos y desarrollamos y que damos valor agregado, es producto de materia prima de nuestros productores de la región, y a eso es a lo que debemos de apuntar, de atender, de fortalecer y defender, para tratar de que la economía se fortalezca, que la economía se dinamice, porque la situación no está fácil, pero tenemos que agruparnos mejor, defendernos mejor y apoyar lo nuestro. Ya en la cooperativa trabajan para la siguiente cosecha.